En este día el Comité de Familiares Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, precisamente el caso del Dietinelli Gold, hace un pronunciamiento en esta ocasión rechazando tajantemente la designación del doctor Javier Díaz de la Caja de Seguridad Social a ocupar la cartera del Ministerio de Salud. Nos preocupa grandemente esta situación porque estando dentro de la Caja de Seguridad Social no tuvo la capacidad ni el manejo de la forma responsable en cuanto al caso primero de la bacteria KPC, segundo el problema de los medicamentos para el caso de la víctima con el Dietinelli Gold, los tratamientos toxicológicos que le competen a su rama, el problema de las citas y exámenes especializados, y por supuesto nunca cumplió con lo que dice la Ley 13 de Marzo del 2010 en su artículo 4, que es garantizar una mejor calidad y un adecuado servicio médico hospitalario a la víctima. De igual forma, estamos haciéndole el llamado a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Diputados para agilizar realmente la discusión del tema de nuestra propuesta de pensión que consiste en 1.500 o 2.500 balboas para todas las víctimas y cuyos fondos deben salir de la arca del Estado, llámese zona libre de Colón, llámese autoridad de turismo, llámese los impuestos que pagan de la minería y por supuesto los fondos que provienen del Canal de Panamá, entre otros reglones que podemos utilizar para sacar los fondos. Y manifestamos esto porque cómo es posible que siendo la institución CAE de Seguridad Social, la que envenena, la que distribuye, la que le niega los medicamentos a la gente y el servicio médico hospitalario, hoy nos habla de autoridad en los recursos, cuando son ellos los que han hecho una gala de derroche de esos recursos, ya sea en nombramiento de amigos, ya sea en unas ciudades hospitalarias que no sabemos cuándo va a iniciar su construcción, pero paralelamente vemos la construcción de un estacionamiento en el complejo hospitalario por más de 11 millones de balboas. Adicional, tenemos las compras de plasma, como que si el paciente va a ver televisión para que se olvide las atenciones una vez que estén en el centro hospitalario, y como si fuera poco, le exonera el pago de la ley moratoria, en la cual la Caja va a dejar de percibir más de 90 millones de dólares en beneficio o en perjuicio precisamente a los trabajadores. De igual forma, hacemos el llamado a la Corte Suprema de Justicia para que agilice realmente el expediente de la investigación del dietiné y glicón, que está a cargo del magistrado Mario Carrasco, y del caso de la golpiza, que está a cargo del magistrado Wilfredo Sáenz, ambos están en el segundo Tribunal Superior de Justicia. Frente a estos hechos, y frente a las irresponsabilidades que nos atañen en materia de atención, el Comité de Familiares convoca o anuncia las próximas actividades el día martes 28 a las 4 de la tarde, estaremos concentrándonos en el Ministerio de Salud, sede principal de Ancón, protestando y rechazando la designación del señor Javier Díaz dentro de la cartera del MinSA. De igual forma, el día 4 de septiembre estaremos en la Asamblea Nacional de Diputados para que la Comisión de Salud, pues, inicie o retome la discusión del proyecto de ley. Esas son las dos actividades que tenemos dentro de los próximos 15 días, y en la medida que va transcurriendo el tiempo, vamos a anunciar las próximas actividades en la Corte Suprema de Justicia, y en, por supuesto, en las propias instalaciones de la Cámara Social, como también en las instalaciones del Ministerio Público, todavía, pues, que hay más de 1.200 expedientes que aún no han sido evaluados, no han sido analizados, y realmente hay una zozobra. Hay una deuda moral que tiene el Estado para con la víctima, y más que deuda moral, es un compromiso que tiene que resolver. De igual forma, estamos rechazando la designación de la doctora Lisca Richard al frente de lo que es la cartera de prestaciones médicas de la Cámara de Seguridad Social, todavía, pues, que tampoco actúa de manera transparente en el manejo del caso, de lo que se dio, pues, con la KPC, donde ella manifestó públicamente, en un medio de televisión, que, pues, las personas tenían que morir. Entonces, yo creo que ese inmano es una irresponsabilidad, pero también, pues, las hemos llamado a atención a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional de Diputados, que en el día de ayer, pues, sin ningún tipo de contemplación, aprueben el presupuesto de la Cámara de Seguridad Social, olvidándose realmente de las necesidades apremiantes de los afectados, y sin conocer a ciencia cierta, pues, a profundidad los problemas que en estos momentos, pues, atañen a los usuarios de la Cámara de Seguridad Social y, sobre todo, a los servicios de salud. ¡Un comité unido! ¡A más que la ha vencido! ¡Liberación! ¡Liberación!